muy buenos días le habla suki masen desde la cocina de suki masen uno hoy le traemos el famoso pastel en hoja a estilo dominicano pero estos ingredientes son 10 guineitos verdes yautia blanca 2 naranjas un plátano una hoyama que sea buena para sazonar tenemos la leche pimienta orégano sazón sazón líquido adobo y pimienta también tenemos el aceite de la marca goya y tenemos la vieja para dar el color aquí tenemos el guayo con el cual se van a guayar los víveres o loguinetos y la yautia blanca tenemos el hilo para amarrar los pasteles en hoja aquí tenemos el papel especial para los pasteles en hoja esto usted lo encuentra en cualquier supermercado en sustitución a la hoja natural bueno mi gente estos son los ingredientes para hacer su famoso pastel en hoja vamos a hacer una pausa y en breve retornado bueno mi gente suki masen aquí estamos guayando la yautia blanca miren la manera de cómo se guaya de entre la esquina o sino circular despacio para que no se vayan a maltratar su dedo perfecto ahora vamos a guayar los guinetos verdes sencillo sin desesperar sin desesperarse naturalmente guayamos hasta que le demos un cabito para no alcanzar más con el video vamos a reducir guayando la aoyama de esta manera para tener ya yautea blanca vinito verde y aoyama guayamos ahí circularmente de manera que se guaye bien y no se maltraten la mano recuerden que para humo pasteles de plátano verde deben ser una aoyama que no esté aguanosa porque si no le daña la masa si es una aoyama así como esta dura que sea seca para que no se le dañen sus pateles un saludo un saludo para mi amigo pasta guanga que se encuentra en mexico ya le llaman tamales y aquí le llaman pasteles de plátano verde así 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 me gente que queda la masa miren así de tres colores blanco rojizo y naranja así que queda estamos volviendo para que se mezcle homogeneamente la masa y después de aquí señores vamos a sazonar esta masa muy bien con los ingredientes naranja pimienta orégano sazon sazon en polvo sazon líquido un poquito de sal y la leche evaporada que es que la va a poner suave esta masa así que mi gente una pausa y breve retornamos para que así podamos seguir con el video china suki más en uno ahora tenemos ya todo preparado en la cacerola tenemos aquí los guineí verdes la yautia blanca y la oyama como pueden ver ustedes ahora vamos a proceder a sazonar aquí tenemos el orégano en polvo como decimos le agregamos un poquito luego le agregamos le agregamos un chin de pimienta en polvo un poco de sazon líquido un poco de sazon líquido como pueden ver un chin de sazon de sazon adobo un chin ahí un poquito de sal luego un toque de naranja y vamos a mover movemos para que esté homogéneamente la masa ahora le agregamos un toque de vieja para darle ese color amarillito para que no quede muy claro la masa removemos nuevamente como pueden ver ustedes ya está viendo el color amarillo le agregamos un poco más de la vieja debemos remenial nuevamente y luego en adelante ahora le vamos a echar la leche de la marca rica evaporada para que quede más suave su pastel en hoja movemos nuevamente y